Seis casos de COVID-19 se registraron en la estación de bomberos del Restrepo, en el sur de Bogotá. La situación obligó al cierre de la unidad y el aislamiento preventivo de 52 personas. De otro lado, las ocupaciones, las unidades de cuidado intensivo en Bogotá, empezó a bajar un poquito y nos estamos alejando de la alerta naranja, por lo menos aquí en la capital de la República. El coronavirus tocó las puertas de los bomberos de Bogotá. Tras la toma de 30 pruebas en la estación B3 del Restrepo, se hallaron seis casos positivos, dos con síntomas y cuatro asintomáticos. 52 personas fueron aisladas preventivamente. De toda la pandemia hemos tenido, al inicio tuvimos tres personas COVID-19 positivas, dos de ellas ya se recuperaron totalmente y una de ellas está en proceso de recuperación. El brote obligó al cierre de la estación, que de inmediato entró en cuarentena. Además, todas las máquinas y vehículos de emergencia fueron desinfectados. El sector del Restrepo está completamente cubierta por todas las estaciones de alrededor y unos equipos de avanzada que se han dirigido al sitio. Dos casos más se descubrieron en las estaciones de Kennedy y Fontibón. La Secretaría de Salud aseguró que la situación está controlada. Funcionamos de la misma manera, como lo hicimos en la Cámara de Representantes, como lo hacemos en el Consejo de la Ciudad. Si tenemos un caso, trasladamos nuestros equipos de vigilancia epidemiológica y a aquellos contactos se les hace de manera intensiva el muestreo. La entidad también reportó que, de acuerdo con lo señalado por el ministro de Salud, se están haciendo auditorías a todas las UCI de la ciudad. El 93% de las instituciones prestadoras de servicios de salud que hemos visitado en Bogotá tienen protocolo de ingreso, estancia y egreso a UCI adulto y para atención a pacientes sospechosos probables o confirmados de COVID. El funcionario también aseguró que se tiene especial atención sobre Bosa, donde los casos ya llegan a los 1.225. En Corabastos, la cifra de contagiados alcanza los 81.